Chepi, come galletas, ¿dónde estás Marihuana? Time to ride, pookie Escuchamos Marihuana, ¿estás listo para hacer un poema para nosotros? No, si, si, reviendas, oye, esto Recordate que te pedí que no hicieras un poema acerca de Marihuana Sí, nada de moda en ti, no, malas drogas, no Así que dime quién está en el escenario El par de MS es haciendo el espectáculo Así que dime quién sigue escupiendo Vamos, soñame, mientras yo me sigo riendo JL, hijo, aquí, con el P.O.M.S La cosa no es tuya, la cosa es nuestra Pegados Arc May como otras en la roca Hey, bájale poquito al beat Escucho chillido de ratas por aquí Puse que son mancheco igual a la pinche ratonera No funcionó y sigo en espera Aquel que traga equilibrio a la fuerza Propone algo nuevo a toda esta mierda Soy calvo porque me dejé caer la greña Recuerda, tendré monumentos como Rocky Filadelfia Tienes pantanillos clavados en tu clóset Aquel que te hizo cagar en tus calzones Hoy no hay tema profundo porque Niño no, ¿quién es o yo? No sé Se dio guía lápiz, número dos Y no hay nada nuevo bajo el sol Por lo tanto ya no estoy atento de unos cuantos con tus lentos Día de golpe por experimento Sigue la misión y hoy me la revienzo Gastro Poms, deja el micro abierto Así que dime quién está en el escenario El par de MS es haciendo el espectáculo Así que dime quién sigue escupiendo Vamos obviamente mientras yo me sigo riendo JL de nuevo lo hace baby Quiero verlo con las manos en el aire Lyrics, beat, hit, click, click en el mic Todo sale bien aquí cuando se trata de mí Seguimos en la espera de la nueva era Y otras de coladera fuera vuelvan a la acera Niños sin cariño, malcriados y maltratados Vienen a querer hablar de temas educados Uno, dos, tres, cuatro, encerrados en el cuarto Buscando el equilibrio a través de un aparato Del noroeste se manda para tu barrio La pelea no está en el micro y no está en el escenario ¿Quieres galletas? Sopa de letras suena ¿Cuántos que nos llegan? ¿Cuántos que están de vuelta? Dicen que nos van a ganar o no Dicen que quieren pelear mejor Salgan por la puerta de atrás Que no nos pueden parar Llegamos sin avisar Plateo recta, conecto al fondo de parte directa Yo soy el equipo de la métrica perfecta Así que dime quién está en el escenario El par de MCs haciendo el espectáculo Así que dime quién sigue escupiendo Vamos hoy a ver mientras yo te estoy haciendo Así es Monstito matraqueros Hacemos que suceda Cerrando el año 2010 con Candado Master Saludos a Tabito Siono Richis, Richicatero José Lara en tu cara Tamayo en la caja Evoque en el FFB Si Neguitos de palacro Bollestrap Pog1 Dicen mi negro y desde Gokcho Sosa Shaky desempleado B-box Asfacto verbal negros Ramin Cuarto negro B.O.M.S Que putas muchachos Soy la rana René Y el día de hoy el cole galletas Nos va a ayudar a hacer un poema Con muchas rimas Saben que pisados es una rima, ¿verdad? Las rimas son las que hacen Los negros huevones Cuando intentan cantar Mamita, mamita Rica y apretadita ¿Ok? ¿Ok?